La jornada de vacunación para personas de 40 a 49 años y mujeres de 18 años en adelante, con un embarazo de nueve semanas o más que habiten en los municipios de El Llano, Tepesalá y San Francisco de los Romo, podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es importante recordar que deberán presentarse con su expediente de vacunación, junto con su CURP y la credencial del INE en los distintos módulos de aplicación de la dosis. Para obtener su expediente, deben registrarse en la página web mivacuna.salud.gov.mx, descargarlo, imprimirlo y llenarlo. El jueves 10 de junio, sin entrega de ficha previa, los módulos de vacunación se instalarán en los siguientes puntos. En el municipio de El Llano, en el Auditorio de Palo Alto, Boulevard Miguel Ángel Barberena Vega, número 103 en el centro. En el municipio de Tepesalá, en el Auditorio Polivalente Tepesalá, en el Boulevard Horto Granado Roldán Sinúmero. En San Francisco de los Romo, en el Auditorio José Guadalupe Posada, en la Avenida Benito Juárez Sur Sinúmero, y en la Escuela Primaria Aquiles Cerdán, en la calle Benito Juárez Sur 105, en la Colonia Revolución. Es importante señalar que en estos tres municipios se aplicará únicamente la primera dosis y en esta ocasión son de los laboratorios Sinovac. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.